Música Pasada las 2 de la tarde de este miércoles sobre la carrera décima con calle novena de San Gil, se registró un accidente de tránsito, el cual dejó como saldo una persona lesionada, siendo auxiliada por paramédicos de ambulancia rescate 467. Según manifestaron algunos testigos, un automóvil que se movilizaba por la carrera décima, al parecer, en el municipio del Socorro, en la tarde de este miércoles ocurrió una emergencia en la carrera 13 con calle Primera. Allí el conductor de un vehículo tipo campero, al parecer, perdió el control de su automotor, colisionando contra una pared y quedando atrapado. Al lugar hicieron presencia líderes de la Defensa Civil, Policía Nacional y otros organismos de socorro, quienes auxiliaron al ciudadano, el cual sufrió lesiones leves. Las autoridades investigan las causas del accidente. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46. Agradecemos a las personas que nos han hecho en la carrera 13 con 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 la carrera 13 con